Hola, buenas tardes. Bueno, para quien no me conoce, me llamo Rajini y soy, bueno, primero fui oilera, porque lo de aceitera no queda muy bien, y a los pocos días me convertí en oilerómana. Esto quiere decir que soy adicta a los aceites esenciales de Young Living, porque es lo que digo siempre, que el único efecto secundario que tienen los aceites esenciales es que crean adicción. Entonces, después de estar todos estos años utilizándolo, pues me he convertido en oilerómana, pero estoy encantada de la vida, se lo recomiendo a todo el mundo, que llegue a ser oilerómana. Bueno, pues antes de nada quisiera dar las gracias a Lilian y a todas las compañeras que han hecho posible este evento, este primer seminario, Emprende con Young Living, que se lo han currado mucho, así que muchísimas gracias. Yo lamento mucho no poder estar ahí con ustedes, pero tenía otro evento, pero Lilian me ha dado la oportunidad de que a través de este vídeo pueda estar de alguna manera ahí y compartir con ustedes mi pasión y porque cuando yo comparto los aceites en las reuniones, pues la gente quiere adquirir un kit de inicio, el kit de inicio premium, igual que el que yo tengo. Bueno, pues lo intentaré transmitir lo mejor posible lo que yo pienso que son las claves, aunque es un poquito difícil desde aquí, pero bueno, lo haré lo mejor que pueda. Bueno, pues a lo largo del día me imagino que ya habrán estado escuchando varias técnicas de marketing, habrán oído hablar del plan de compensaciones, habrán oído hablar del plan de recompensas esenciales, que por cierto, a mí me encanta, me parece un plan fantástico. Y bueno, todo esto está fenomenal, es muy didáctico, pero a todo esto hay que añadirle un ingrediente que yo pienso que es básico y es la pasión. Tienes que tener pasión y estar enamorada del producto porque si no, no puedes transmitir, no puedes vibrar y no hay una coherencia entre lo que estás diciendo y lo que transmites y eso se nota muchísimo. Bueno, ¿y cómo tener esa pasión y cómo estar enamorada del producto? Pues muy fácil, úsalo. Así de fácil porque quien no se enamora del producto si nada más que inhalando el aceite ya te da un subidón tremendo de lo maravilloso que huele y luego si encima al utilizarlo, desde que te levantas hasta que te acuestas, claro, tienes que estar todo el día utilizando los aceites esenciales. Entonces vas a saber los beneficios, vas a poderlo comprobar por ti misma y a la hora de compartirlo, pues por ejemplo si vas a hablar de la lavanda que viene en el kit, es uno de los que viene en el kit, pues claro, ya tú sabes los beneficios de la lavanda porque lo has experimentado en ti, entonces puedes dar testimonio y puedes transmitir esa confianza y esa pasión a la hora de hablar de la lavanda, por ejemplo. Entonces eso yo creo que es una de las claves principales. Luego la confianza también, yo creo que no solamente la obtienes por utilizar el producto, pero sí que hay un antes y un después, por lo menos en mi caso, después de haber estado en un evento y visitando las granjas de Young Living. Yo recomiendo a todo el mundo que quiere emprender con Young Living, les recomiendo visitar por lo menos una vez en su vida una de las muchas granjas que tenemos porque es que ahí puedes ver y puedes comprobar todo el proceso desde que se siembra hasta que te llega la botella a casa y le puedes dar el valor que tiene esa botella, que no es cualquier botella chuchurría que puedas encontrar por ahí, que es que todo eso tiene un proceso maravilloso, digno de confianza, es una empresa en la que puedes comprobar que son totalmente íntegros, que todo lo hacen con una calidad y con un amor increíble. Entonces visitando las granjas, allí puedes ver la destilación, cómo es, te lo enseñan todo, puedes ver los laboratorios que están todos súper limpios, puedes comer en el suelo. Entonces todo eso va a generar en ti una confianza que lógicamente la vas a comunicar cuando tú estás hablando de los aceites esenciales, vas a compartir esos conocimientos que has adquirido y eso que has visto en las granjas. Entonces eso yo creo que es muy importante también. Y luego otro de los ingredientes es el disfrutar. Tienes que disfrutar con lo que haces porque si no disfrutas con lo que haces pues es un poco, no sé, aburrido. No es decir, ay pues tengo una reunión, voy a compartir los aceites y tal. No, 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 no. Es que hoy tengo una reunión y voy a enseñarles a las personas que van a venir, voy a mostrarles los beneficios de los aceites esenciales y las voy a ayudar siempre con una intención, por lo menos en mi caso siempre pongo la intención de que voy a poder ayudar a alguien, de que alguien que tiene problemas para dormir, pues le voy a recomendarle a la banda que le va a apoyar para tener un sueño reparador y que esa persona luego la va a utilizar y me va a llamar o me va a mandar un WhatsApp y me va a decir, oye es que bien que he podido dormir, que he podido descansar. Entonces eso es maravilloso, o sea, el que tú puedes ayudar a las personas desde ese punto de vista con los aceites esenciales, que dejen de tomar medicamentos, ¿cómo no vas a compartir los aceites esenciales? ¿Cómo te vas a quedar con eso para ti solamente? Pues eso hay que divulgarlo. Entonces hay que disfrutar, hay que disfrutar haciendo eso, por lo menos yo en mi caso disfruto mucho, pero también es cierto que no le pongo estrés. A ver, por ejemplo, cuando tienes un novio, por ejemplo, y después todo el mundo te suele preguntar, bueno, ¿y cuándo te casas? Y luego te casas y te preguntan, bueno, ¿y cuándo vas a tener un hijo? Pues eso quieras que no, es un poco de estrés. En el caso de Young Living, pues tenemos varios rangos, entonces que si estrella, estrella mayor, ejecutiva, silver, gold, platino, no sé qué, todo eso. Está bien que tengas tus metas, que tengas tus objetivos, que tengas tus sueños y que co-crees. Eso está fantástico. Yo tengo mis sueños también porque espero ir a la próxima convención para silver, al retiro, perdón, al retiro de silver. Pero no le pongo tiempo, no le pongo presión, no le pongo estrés porque yo voy a disfrutar lo que estoy haciendo Y lo importante para mí, en mi caso, es el camino. O sea, el día a día y a lo que voy llegando y a la gente que voy ayudando. Ese es el fin para mí. Que luego tengo otras recompensas que me van a premiar por compartir y por hacer que más personas utilicen Young Living. Pues fantástico, es un premio que me viene de arriba y bueno, y lo agradezco y maravilloso. Pero el fin es ayudar, es ayudar y compartir. Por supuesto, como dije, hay que tener ilusiones y hay que tener sueños, pero sin estrés, por lo menos es lo que yo pienso. Y bueno, también recomiendo que cuando vayas a dar una charla, pues que utilices los aceites antes de dar la charla. Yo, por ejemplo, utilizo el valor y me pongo también el Highest Potential. Y entonces es como ponerte la capa de Superman, desmangarte las mangas y decir, bueno, ¿dónde hay que dar una charla que voy, no? Pues eso, utiliza los aceites antes de dar una charla porque te van a subir mucho la frecuencia y tu vibración. Y luego, pues si quieres también, yo suelo hacer una pequeña meditación también para que todo vaya bien. Coloca en el difusor, por supuesto, en tu casa. Puedes poner naranja para tener buen ambiente, puedes poner el Harmony, en fin, los que sean de tu preferencia. Pero yo sí sé que funciona porque yo, las reuniones que hago son bastante largas. Muchas veces terminamos en el bar de abajo de casa compartiendo un picoteo. Así que nada, para mí esas son las claves. Resumiendo, vibra, vibra, ten pasión con lo que haces. Confianza, confianza en el producto, confianza en la empresa. Disfruta, disfruta todo el camino. Y luego, utiliza los aceites para conseguir todo eso. ¿Vale? Pues nada más, espero haberte ayudado. Muchísimas gracias de nuevo a Lilian y a todas las compañeras. Y, por supuestísimo, gracias a Gary Jan por haber puesto los aceites en mi vida, en mi camino. Porque es que ha habido un antes y un después. Y en agradecimiento a él, pues también me gustaría, y por eso comparto, que en todos los hogares haya un kit de aceites esenciales. Porque la vibración de esas personas, la vibración del hogar de esas personas y la salud de esas personas va a cambiar considerablemente. Entonces, en agradecimiento a Gary, también tengamos esa filosofía de que haya un kit de inicio, un premium, en cada hogar. ¿Vale? Bueno, pues que sigan disfrutando del evento. Y espero haberles ayudado. ¿Vale? Muchas gracias. Besito.